¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué alegría volver a vernos! Hoy es un... comenzamos una nueva semana, todos con muchas energías para poder seguir estudiando, seguir conociendo más cosas, ¿sí? ¡Muy bien! A ver, ¿qué tal su fin de semana? ¿Verdad? ¡Mmm! ¡Sí! ¿Verdad? Todos hemos estado en casita. ¡Muy bien! Pero es lo correcto. Tenemos que quedarnos en casita, ¿sí? Todavía tenemos un poquito más de tiempo que tenemos que seguir en la casita. ¿Por qué? Porque es mejor para nosotros, para poder estar sanos y seguir cuidándonos, ¿ya? Muy bien, recuerda, quédate en casita y lávate bien las manos. ¡Muy bien! ¡Listo! Comenzamos entonces. Hoy día, vamos a comenzar colocando nuestra ficha. ¿Ya? No lo habíamos estado haciendo, pero a partir de hoy sí lo vamos a hacer. ¿Está bien? ¡Listo! ¡Comenzamos! Hoy es día... a ver, ¿quién me dice qué día es? ¿Qué día es? El primer día de la semana. ¿Cuál es? ¿Martes? ¡No! ¿Quién me dijo por ahí martes? A ver... ¿Jueves? ¡No! Tampoco. ¿Qué día es? ¡Lunes! ¡Muy bien! ¡Lunes! Entonces vamos a colocar... Lunes, lunes 27 de abril del año 2020. ¡Muy bien! En 2020. ¡Lunes 27 de abril del 2020! ¡Excelente! ¡Muy bien! Les voy a comentar algo que a ustedes les va a gustar. Hoy día... adivinen, chicos, adivinen. Hoy día tengo la visita de un amiguito. ¡Sí! Hoy día nos viene a visitar un amiguito que ustedes ya lo conocen. ¡Sí! Ustedes ya lo conocen. Porque el otro día yo les conté un cuento sobre él. ¿Se acuerdan? Yo les hice un cuentito que se convertía en varios colores, en los colores primarios, rojo, amarillo, azul. ¿Recuerdan? ¡Era el oso! ¿El osito qué? ¡Marrón oso! ¡Muy bien! ¡El oso marronoso! Hoy me mandó un mensaje por WhatsApp y me dijo, ¡Misuelen! Hoy día la voy a acompañar en su clase. ¡Chicos! ¡Qué emoción! ¿Quieren conocerlo? ¿Quieren verlo? ¿Sí? ¿Quieren verlo? ¡Ay, no escuché! ¿Quieren verlo? ¡Sí! ¡Muy bien! Entonces, muy fuerte y con mucha fuerza vamos a gritar fuerte y decir, ¡Marrón oso! Lo vamos a llamar, ¿ya? ¿Cómo se llama? ¡Marrón oso! Lo llamamos, ¿sí? ¡Uno, dos, tres! ¡Marrón oso! Creo que no está. Creo que todavía no se ha despertado. A ver, otra vez. ¡Marrón oso! No, lo que pasa es que ustedes no están gritando con fuerza. ¡Chicos! Tienen que gritar con fuerza, ¿ya? A ver, esta vez sí. Esta vez sí va a venir. ¡Uno, dos, tres! ¡Marrón oso! 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 ¡Hola, amiguitos! ¡Qué tal! ¡Marrón oso! ¡Qué alegría verte hoy aquí junto con nosotros y con toda la vida! ¡Mira! ¡Aquí están todos! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Saludos a todos! ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? ¡Hola! Aula de cinco años, te presento. Yo soy mi niño del aula de cinco años. ¡Hola, niño del aula de cinco años! De tu regio, Christian Berners. ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola, amiguitos! ¡Qué emoción! ¿Y eso qué es? ¡Marrón oso! Es que vine a traerte este hermoso corazón y esta cajita. ¡Ay, linda! Esta cajita llena de cosas que te van a servir para tu clase del día de hoy. ¡Guau! Dicen que nos va a servir para la clase. Pero primero, ¿qué te parece si cantamos una linda canción de que me has traído este lindo corazón? Porque... A ver, un ratito. Vamos a cantarle a Diosito porque Él es el que nos está cuidando todos los días. Él es el que nos está protegiendo de este virus tan feo. Entonces le vamos a agradecer al Señor con una linda canción, ¿sí? Esta linda canción se llama Dame un Nuevo Corazón, Señor. ¿Sí? La cantamos todos juntos. ¿Le parece? ¿Quieres cantar? Sí, sí, quiero cantar. ¿Quieres cantar? Ya, a ver, vamos a cantar juntos, ¿sí? Lista, a ver. ¡Qué emoción! Lista. Dame un Nuevo Corazón, Señor Un corazón para quererte más Un corazón para adorarte Dame un nuevo corazón, Señor Un corazón para adorarte Dame un nuevo corazón Limpio como el cristal, dulce como la miel, mi corazón será como el tuyo Dame un nuevo corazón, Señor Un corazón para quererte más Un corazón para adorarte Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, Señor Un corazón para quererte más Un corazón para adorarte Dame un nuevo corazón Limpio como el cristal, dulce como la miel, mi corazón será como el tuyo Limpio como el cristal, dulce como la miel, mi corazón será como el tuyo Mi corazón será como el tuyo Mi corazón será como el tuyo Muy bien, bravo, bravo Gracias, gracias, gracias por esta linda canción y por este lindo corazón que nos ha traído hoy día ¿Les gustó? ¿Sí? Sí Sí, estaba hermosa la canción, ¿verdad? Muy bien, chicos Entonces, ¿nos vas a acompañar hoy en la clase? Sí, hoy los voy a acompañar, amiguito Guau, entonces, vamos a comenzar, vamos a comenzar, voy a colocar por acá, listo, a ver, ¿qué te parece si te sientas por acá? Ven, ahí nos vas a acompañar, ¿listo? Muy bien, este osito, nuestro oso marronoso, muy bien Hoy día, a ver, el osito, el osito marronoso nos ha traído ese lindo tapete y dice que hay muchas cosas para mí, ¿verdad? Sí Sí, sí, muy bien, entonces, vamos a ver qué nos ha traído el osito Guau, miren, hoy día, el oso marronoso sabía que hoy vamos a hacer nuestra vocal O Hoy día, vamos a recordar nuestra vocal O Es por eso que le pedí al oso marronoso que venga a acompañarnos, porque su nombre, oso, comienza con la O ¡Oh! Empieza con la O ¡Oh! Muy bien, oso comienza con con... Es por eso que hoy lo invité para que nos acompañe hoy, ¿sí? Listo, muy bien, comenzamos entonces Comenzamos con la vocal O ¡Oh! Aquí está la vocal O Muy bien ¿Qué nos has traído? Yo veo que acá hay algo muy interesante, osito Sí, hay muchas cosas interesantes, ni suelen ¡Ah! ¡Miren! ¡Ah! ¡Miren! A ver, vamos a ver qué es Sí, ya sé, ya sé lo que es, osito, ya sé lo que nos has traído Son unas adivinanzas ¡Uy! En esas adivinanzas ¡Wow! Sí, vamos a hacerlo Muy bien, entonces escuchen, escuchen bien a ellos Vive comiendo miel Es perezoso y goloso Sin duda es Él ¿Quién será? Vuelvo a repetir Vive comiendo miel Es perezoso y goloso Sin duda es Él ¿Quién será? Él Vamos a verlo Vamos a descubrirlo Mira A ver Una partecita Mmm, ya sabemos quién es Sí Él 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 ¡El oso! ¡Sí! ¡El oso! Muy bien Vamos a la segunda, entonces A ver Dice Te doy mi leche Y mi lana Y para hablar digo B Si no adivinas mi nombre Nunca te lo diré Vuelvo a repetir Te doy mi leche y mi lana Y para hablar digo B Si no adivinas mi nombre Nunca te lo diré ¿Quién es? Leche y lana ¿Quién usa leche y lana? Y hace B A ver, piensa, oso Piensa ¿Quién será? ¡Yo sé! Ah, a ver, espérate Espérate Vamos a descubrirlo, ¿ya? Sí, sí A ver, juntos, juntos Miren Mmm ¿Quién será? La partecita Muy bien Y la otra Es el La ¡Es la oveja! ¡Oveja! Muy bien Es la Oveja Muy bien Tenemos dos animalitos El oso Y la oveja Vamos a colocar su nombre Colocamos su nombre Cada uno Miren Oso Oso Y Oveja Ah, muy bien Ajá Aquí hay algo muy interesante ¿Qué es? ¿Qué es, osito? ¿Qué crees tú? En esas dos palabras hay algo que son iguales Ajá Ya, ya sé, mi suede A ver, vamos a ver qué dice ¿Qué será? Mmm Empiezan con la letra O Muy bien Empiezan con la letra O Muy bien Y aquí está la O Muy bien O Los dos animalitos comienzan con la vocal O Listo ¿Y me has traído más figuritas como O? Sí, mi suede Sí A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver Uy, sí Me ha traído más figuras como O, chicos Sí Este animalito Es Un gusanito Que después con el tiempo se convierte en mariposita ¿Qué será? La mari Ajá Ay, no, mío Primero No, no te preocupes No te preocupes Tranquilo Vamos a pensar ¿Sí? Primero Es como un gusanito Y luego se convierte en una linda mariposita Ajá Ahora sí Ya sé Sí Sí Es la oruga La oruga Muy bien La oruga Bien Muy bien Vamos a cortar Una oruga Muy bien A ver Otro, ¿ya? Otra vez Esta palabra También comienza con O Sí Es un sentido De nosotros Que nos ayuda para Ver Para observar Para mirar Todo lo que hay a nuestro alrededor ¿Qué será? Para mirar Con que miramos Todo lo que hay a nuestro alrededor Ya sé Ya sé A ver A ver Es el ojo Sí Muy bien El ojo Porque el ojo es un sentido ¿Verdad? Y nos sirve para Mirar Muy bien Vamos a colocar entonces El ojo Aquí Si tenemos más Y te lo diría El ojo Siguiente Es un objeto Que la mamá usa todos los días ¿Saben para qué lo usa? Utiliza Para cocinar nuestras comidas Ahí hace nuestras ricas comidas Tiene dos asitas Tiene una tapa Y prepara todas las comidas La mamá ahí todos los días Comienza con O ¿Qué será? ¿Qué será? Donde la mamá te prepara la sopa Tiene tapa Con dos asitas ¡Ay! Sí Muy bien Te ganaron Bocito Mira Los niños Se han dicho ¡Olla! Muy bien Muy bien Chico Y a veces Te ganaron Me ganaron Te ganaron Acá tengo Una más Una más Atenta Atenta A ver Es otro sentido Sí Es una parte de la cara Una parte de la cara Acuérdense que recién hemos hecho la parte de la cara Esta parte nos sirve para escuchar Para oír todos los sonidos que hay ¿Qué será? El osito tiene uno bien grande Sí Sí ¿Qué será? ¿Qué será? La oreja La oreja Muy bien Osito Muy bien Oreja Yo tengo dos orejas Misuelen Uy, ¿dos orejas tienes? Sí Aquí grande Sí, nosotros también tenemos dos orejas Listo Muy bien ¿Quieren colocar sus nombres? ¿Sí? Sí ¿Sí? ¿Colocamos los nombres? Sí Muy bien Para ver si es que comienzan con o De repente nos hemos equivocado Muy bien A ver Veamos aquí Primero y acá Oruga 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 Ahí está Muy bien Oruga Aquí Ojo 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 Muy bien Ojo Oreja Oreja O Oreja Muy bien Y este por último Vamos a poner por acá para que lo puedan ver Oya Oya O Oya Ahí está Comienzan con o todas las palabras, osito Sí Comienzan con o Muy bien Comienzan con o Todas comienzan con o Oya Oruga Oreja Y ojo O Muy bien Muy bien chicos Lo hicieron excelente Lo hicieron muy bien junto con la ayuda de nuestro amigo el osito marronos ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¿Sí? Gracias osita por estar acá Les voy a dar la actividad ¿Qué actividad van a hacer? Ajá Quiero que hagas una vocal O Una vocal O Grande, grande, grande Igualmente con todos los cositas que tengas en casa Vas a decorar una vocal O Bien grande ¿Está bien? Y luego Vas a pedir a mamá y a papá Que te escriban cinco palabritas Esas cinco palabritas Tú vas a copiar en otra hoja Cinco palabritas que empiecen con o Recuerda Recuerda Que ya tenemos que ir escribiendo con letra Corrida Ya no letra imprenta ¿Está bien? Entonces mamita te va a ayudar a escribir A copiar Cinco palabritas Estas cinco palabritas Que hemos trabajado acá Oruga Y hace su dibujito Oveja Y hace su dibujito Ojo Y hace su dibujito Oreja Y hace su dibujito Olla Y hace su dibujito Bien Vas a hacer estas mismas palabras que hemos utilizado hoy Escribes la palabra Y hace su dibujito Todo comenzando con la vocal O Vuelvo a repetir Vas a hacer una vocal O grande En una hoja Con todas las cosas que tengas en casa Con todos los materiales que tengas en casa Luego En otra hojita Vas a escribir cinco palabras De las que yo te he dado Con o Con su perspectivo Dibujo ¿Está bien? Muy bien chicos Muchas gracias ¿Qué te pareció la clase Osito? Mi suena Me he aprendido mucho Sobre la vocal O Ajá Muy bien Hemos hecho la vocal O ¿Sí? ¿Te gustó? ¡Me encantó mi suena! Listo ¿Quieres cantar? ¡Sí! Soy el rey número uno De cada lana De cada lana Una linda de un rol La vocal es La vocal es Con un gris a partirnos Que recuerdan los de troncos Y uno de otro de color Cualquier vez Sus invitados Y hoy está De buen Y así se ríe la U Ja, 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 ja Y así se ríe la U E, 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 e Pero ríe dos la U Porque se parece así Y así se ríe la U Oh, 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 oh Pero no ríe la U Porque no ríe la U Porque no ríe la U Porque no ríe la U Tchau 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 Tchau